Televilla, Televilla, imagen de todos, canal comunitario La vida quise cambiar, de mil maneras lo intenté y no lo logré Esta es mi esencia, nunca lo pude evitar Soy mujeriego y parrandero, ya lo sé En el amor nunca me pudieron tomar Si me agarraron como pude me solté Conseguí a otra que pudiera reemplazar Tantos abrazos y caricias en mi piel ¿Qué día soy? ¿Dónde me encuentro? ¿Con quién estoy? Ya me acordé Estoy borracho desde el viernes Y creo que el lunes sí estoy bien ¿Dónde andará lo que más quiero? Esta furiosa porque ayer Le prometí que iba corriendo Pero no pude llegar Tan raro me borraché Yo sé que Dios nunca se pudo equivocar Yo soy así, así mismo mismo morir Hay algo claro a nadie le vengo a quitar Porque trabajo y tengo para gastar también ¿Qué día soy? ¿Con quién estoy? ¿Qué día soy? ¿Dónde andará lo que más quiero? Es tan furiosa porque ayer Me prometí que iba corriendo Pero no pude llegar Pero no pude llegar ¿Qué pasó? Soy cordialísimo Muchísimas gracias Gracias a Dios 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 Que te he estado llorando Prefiero que te enteres Que muy bueno me ha estado pasando Desde hace tiempo quería ver salir el sol Siendo feliz Ya no me importa si encontraste un nuevo amor Muy bien por ti El mejor solo es estar mal acompañado El patado ya es pasado Buena suerte para ti El mejor solo es estar mal acompañado El patado ya es pasado Buena suerte para ti ¡Ay, amasita! ¡Ya me ven! ¡Vean, no ves! ¡Es que solo hay ayuda, me dice! Amanecí contento Pero te estoy pensando ¿Qué estarás haciendo? ¿A quién tu cuerpo le estará dando? En medio de las copas Quiero estarte escuchando Y quisiera llamarte Pero te estoy ya no andando Desde hace tiempo quería ver salir el sol Siendo feliz Y ya no me importa si encontraste un nuevo amor Muy bien por ti Oye mi amor El mejor solo es estar mal acompañado El patado ya es pasado Buena suerte para ti El mejor solo es estar mal acompañado El patado ya es pasado Buena suerte para ti Amanecí contento Pero te terminé llorando Muchas gracias Oye y ese aplauso para Wilmar Andrés Que se escuche a mí Rico, sabroso Oye que bonito homenaje A Atlético Nacional El verde de la montaña Allá con el castillo Con los huevos pirotécnicos Ahí están Ahí lo podemos disfrutar Aquí en la parte de arriba Saludos especiales Que están acá al frente Disfrutando del show A nombre Y aguardiente Antioqueño A nombre de nuestro señor alcalde Y a nombre De la empresa Carlón Producciones Wilmar Wilmar Andrés Oiga López A ver que le gusta la santa Buena diabla La dos Ay, tan carlón Miren que bien me siento En esta situación Son tantos detalles Que quiero expresar No me he enamorado Y por amor Busco yo Pues tengo su plenitud Y también la espiritual Una me consiente Y la quiero de verdad La otra me bloquee En la intimidad ¿Qué hago si aquí adentro De mi pecho Están las dos Soy un recuebo Pues tengo que dar su razón Yo lleno a la buena Me deseo la mala Una en la casa Y la otra en la cama Una en la casa Y la otra en la cama Una es una santa Y la otra es una diabla Estuve buscando una solución Para no hacerle daño Para no hacerle daño A ninguna de las dos Lo he analizado Y tomé esta decisión Para que ya no sopa Yo me quedo con la dos Yo quiero la buena Y deseo la mala Una en la casa Y la otra en la cama Una es una inconsciente La otra me borracha Una es una santa Y la otra es una diabla Ay, amasita Consentimiento Wilmar Andrés Yo quiero la buena Y deseo la mala Una en la casa Y la otra en la cama Una es una inconsciente Y la otra me borracha Una es una santa Y la otra La otra es una diabla Muchas gracias mi gente Diga pie, muchas gracias Vea Quiero compartir con ustedes Una canción de mi propia autoría Yo solamente espero que les guste a todos Que las soliciten las diferentes emisoras Ya anda por ahí sonando lingüística En Radio G Por ahí estamos sonando En las primeras canciones del momento Eso que se llama Tomando de contento Este fiel servidor Wilmar Andrés Y esto que dice maestro No creas que si estoy tomando Es porque te fuiste Y no creas que si me ando emborrachando Es porque estoy triste No mi amor ¡Ay! Mamacitas todas Y a beber No creas que si me ando emborrachando No creas que si me ando emborrachando Es porque estoy triste No mi amor Si ahora me encuentro aquí tomándote contento Dichoso estoy porque me libre de ti No andes pensando que yo aquí me estoy muriendo Porque al contrario Ahora me siento más feliz ¿Sabe por qué mi amor? Porque ahora sí puedo buscarme una más buena Que a mí me quiera y que me dé su amor Y si me encuentro una mala Que solo quiera Pasarla bueno Para mí es mucho mejor Y si me encuentro una mala Que solo quiera Pasarla bueno Para mí es mucho mejor Y si me encuentro una mala 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 He decidido no amargarme No mortificarme Pues si no dicen que la vida es un ratito Hoy es a embarrarme Por eso traigo a cantinero otra botella Porque lo pasado en el pasado quedó En esta copa me dejó el recuerdo de ella No por despecho sino porque libre estoy ¿Sabes por qué? Porque ahora sí puedo buscarme una más buena Que a mí me quiera y que me dé su amor Y si me encuentro una mala que solo quiera Pasarla bueno para mí es mucho mejor Y si me encuentro una mala que solo quiera Pasarla bueno Ay, para mí es mucho mejor Ya me cansé de este huequito Me perdonó de este huequito tú la cosas Y yo espero aquí sentado las picagas de tu amor Ya me cansé, ya me cansé De que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo nada de nada Me corte, 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 ya este huequito acabó Ya me cansé Y menos mal, no hay mal que dure cien años Y ya termine este martirio de mentiras y tristeza Búscate, búscate el que te aguante Me corte, ya me cansé Y menos mal, no hay mal, no hay mal que dure cien años Y me da mal, no hay mal que dure cien años y ya termine Este martirio de mentiras y tristeza Búscate otro que te aguante porque yo ya me cansé ¿Y qué creías que te iba a lograr toda la vida? No, no, no Ay, dolor Y menos mal, no hay mal que dure cien años y ya termine Este martirio de mentiras y tristeza Búscate otro que te aguante porque yo ya me cansé Ya me cansé ¿Se acabó? Muchas gracias Oigan, ¿le gustó, señor? A ver a Boyapía, ¿dónde está la gente de Boyapía? ¿Dónde están las mujeres? Hola Los hombres La gente que está tomando acuerdiente antioqueño Eso, sabrosito Disfrutando de la buena música popular Suena duro, papá Suena duro Suena duro Suena duro Oh, duro, pero bueno ¿Cómo la ves, Pacho? ¿Dónde está la gente de San Juan? Muy bien A PIDA Manos arriba y eso dice duro, duro, duro Sí, señor, suena duro Wilbur Andrés y esto es que suena Duro, suéguelo Manos arriba Buena Buena Vea, pues Con sentimiento ¿Y a qué? Y a beber Dígame Si Dios me hizo así ¿Qué puedo hacer yo? Cambiar no podré Oye, pues Ni tampoco quiero Nací parrandero Poemio y galán Mi vida es alegre Yo la sé gozar Nací parrandero Poemio y galán Mi vida es alegre Yo la sé gozar Me gusta el buen vino La vida boemia Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me falten Con la chica mujer Que me dé cariño Y comparta mis penas Nací parrandero Poemio y galán Mi vida es alegre Yo la sé gozar La vida me ha dado Lo que te he pedido Por eso es que tomo Mis copas Te he pedido Por donde yo vaya Siempre tengo amigos Y lindas mujeres Que me dan cariño Si gasto el dinero En copas y amigos Eso no me importa Yo sé conseguirlo ¿Y dónde están los poemios Y con mis amigos? Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me falten Con la chica buena Que me dé cariño Y comparta mis penas Nací parrandero Poemio y galán Mi vida es alegre Mi vida es alegre Yo la sé gozar La vida me ha dado Lo que yo he pedido Por eso es que tomo Mis copas Te pido Por donde yo vaya Siempre tengo amigos Y lindas mujeres Que me dan cariño Si gasto el dinero En copas y amigos Eso no me importa Yo sé conseguirlo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Véganos Y seguimos en bebida Porque lo que vivimos Vamos con paz Ay Dolor Ya me estás volviendo Al arma paciente Que vienen a Se les olvidó Que quieren criticarme Comprendan que yo no soy Dios Y puedo equivocarme Les es muy fácil difamar Sin importarles nada Solo les interesa hablar Cuando no saben nada ¿Cómo dicen? Que hubieran visto Cuantas noches de rodillas Que frente a mi cama Le rogué Y le supliqué Para que me ayudara Con mis ojos cerrados Pero la envidia Les humilla Y les molesta Y se quedan callados Cuando ven que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Nadie me vino a regalar Yo nací en la nada Yo nací en la nada Y mucho tuve que luchar Deje en la marijada Porque inventé ponerse a hablar No ocupan bien su tiempo No puede un pobre progresar Les causa sufrimiento Que si llegué muy tarde ayer O si me emborraché O si me emborraché Y si algo caro me compré Fue que me lo robé Si hubieran visto Tantas noches de rodillas Que frente a mi cama Le rogué Y le supliqué Para que me ayudara Con mis ojos cerrados Pero la envidia Les humilla Y les molesta Y se quedan callados Cuando ven que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Están desasustados Muchas gracias Bueno Le pido ver a papá Oye Morales Me ayudan, me ayudan A ver De esta cantina Yo no me salgo Ni hoy, ni mañana A por tantos Aunque tenga que beber Todo un año A esa mujer Que me hizo tanto daño De aquí del pecho Tengo que sacarla Voy a beber A beber y a beber Hasta que no sienta nada Por ella Por eso amigo Me vuelve a traer Un cuarón No traiga Me otra botella Por eso amigo Me vuelve a traer ¿Cómo? Un cuarón No traiga Me otra botella Se fue con otro Aún sabiendo que mucho La magua Me dejó solo Por eso estoy aquí en esta cantina Tratando Tratando de sacarla Mamacitas Mamacitas Se que tomando A esa mujer A esa mujer Un día Un día de estos La pido Por eso sirva Haz agua ardiente Y siéntese conmigo Y si en la mesa Me quedo dormido Cierre la puerta Y mañana Y mañana Seguimos Voy a beber Hasta que no sienta nada Por ella Por eso amigo Me vuelve a traer Un cuarón No traigame Otra botella Por eso amigo Me vuelve a traer ¡Bravo! Un cuarón No traigame Otra botella Muchas gracias Bueno un tema para despedirme a todos ustedes Porque ya viene la música en vivo Y en directo La agrupación que viene a continuación Muchísimas gracias a todos de verdad Por la oportunidad Dios les bendiga A Carlos Producciones A mi amigo Fernando de Televilla Dios les pague por la oportunidad A mi gente A Pia está lindo público Un aplauso para ustedes mismos Yo los quiero escuchar Que lindo público esta noche Me siento muy orgulloso Primera vez Y la otra semana Me trasteo para Pia Así que háganme forma Háganme consiguiendo un carrito De mi amigo Luis Oigan mujeres Me cuentan que Wilmar Andrés Está solterito ¿Dónde están las mujeres? Oigan nuestros amigos De aguardiente antioqueño A ellos muchas gracias Muy viejo Muchas gracias a ellos ¿Cómo? ¡Ay mujeres! La gente que está pasando bueno Re bueno Re contra bueno Hola Sonido Yo me dajo también ¿Cómo vas? Sí señor Excelente Dura la gente Oye Y los que van hasta las 3 de la mañana Suéguelo Que levanten las manos Los palmos Nadie Y los que van Oiga Pachito Y los que van hasta las 4 Y los que van hasta las 6 de la mañana Sí señor Buena buena Suéguelo Sonó más rico Con el sonido Cargón Producciones Desde la ciudad de Pereira A nombre Y a guandiente antioqueño Señoras y señores Duro duro Suéguelo Wilbur Wilbur Andrés Y esto que suena Lo Mira lo ves Y si ella se quiere ir Que se vaya Y que no vuelva Voy a ver Mira lo ves Hermano Si ella se quiere ir ¿Cómo dice? Déjala que se vaya Que otra mejor ha de venir Que se vaya Que se vaya Que otra mejor ha de venir Que se vaya Que se vaya Cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más De par en par Tomando Con tomar y tomar No vas a detenerla Solo vas a lograr Cumplir Pasando Verla Ya con la mano arriba A ver Lucero Ya con la mano arriba A ver Con el ambiente Esta vaina Aguardientico Antioqueño Tan maluco ¿No? Mira ves Me gusta esto Por eso es que solito voy Me da miedo Enamorarme Prefiero Quedarme como estoy Para no sufrir por nadie Prefiero Prefiero Quedarme como estoy Para no sufrir por nadie Que le da por volver Aquí estaré esperando Pero si no regresa No seguiré llorando Cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más De par en par tomando Ay amacita La creme mamacita Mi amor Cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más De par en par tomando Si le da por volver Aquí estaré esperando Pero si no regresa No seguiré llorando Muchas gracias Muchas gracias Hasta la próxima ocasión Dios los bendiga a todos Estas son las mejores tandas DJ Juan Miguel En vivo Televilla Televilla Imagen de todos Canal comunitario